Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina, soy diseñadora y hago videos sobre caligrafía, un poquito de bullet journal, algo de dibujo y todas esas cosas creativas que nos hacen la vida muy bonita. No se les olvide seguirme en redes sociales como Instagram y Facebook, que es donde estoy más activa, de hecho mucho más activa, entonces para que puedan ver qué más cositas hago por allá. Voy directo, es que hoy, así hace unos cuantos minutos me acaba de llegar esta herramienta padrísima que se llama Foil Quill y es de la marca We Are Memory Keepers. Les voy a dejar la liga en la caja de descripción para que chequen precio y demás. La verdad no se me hizo loco el precio, creo que andaba en 300 y gacho menos de 400 pesos, entonces por lo mismo lo vi y dije, porque ya llevaba un buen rato queriendo comprar una de estas y pues por fin se me hizo. Esta es una freestyle pen y es que ya ven que estuvo muy de moda hace un año o dos, ya no recuerdo. Todo lo de ponerle foil o este acabado como metálico, absolutamente todo. Entonces, bueno, entre varias herramientas que sacaron, esta fue que era la más reciente, no estoy muy muy segura de si hace un año o unos meses o hace cuánto, pero el asunto es que esta, a diferencia de la anterior, no tiene que ir en la máquina Silhouette Cameo, que hace la máquina, lo hace por ti. Le llaman freestyle porque pues si es estilo libre, tú a mano lo puedes hacer. Y este paquetito es de la punta regular o punta normal, le llaman. Es que al ser como de un milímetro, por aquí debe de venir, no dice. Y además trae un rollito de foil reactivo al calor, entonces este pega con calor. He leído por ahí que con foil como de la Mink, que ese es más bien reactivo con calor más tonal que ese no. Pero este es con el que viene, es de la marca We Are Memory Keepers. Es un dorado muy muy bonito, no es un dorado muy amarillo, muy así sol pollo, que yo no soy fan. Y déjenles digo que viene el cable para la corriente y es USB, pero no trae un adaptador. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a usarlo con el adaptador para el cargador de mi iPad. Entonces voy a usar este. Y aquí ya tengo mi extensión, lo voy a conectar directo a la corriente. Lo más seguro es que yo deba de leer un poco las instrucciones para ver si sí se puede hacer esto. Porque yo veo que lo usan mucho con de estas pilas recargables, que tengo una también por ahí. Pero está sin cargar, sin carga, qué raro, ¿verdad? Déjenlo rápido. Entonces lo voy a conectar. O sea, me da miedo tocarlo. Ah, no. Ok. Vamos a ver. Uh, sí calienta rápido, ¿eh? Deja que caliente durante cinco minutos. Entonces, ¿qué hago? Voy a pausar el video un poco. La verdad es que no sé cuánto tiempo pasó, pero yo creo que ya. Estuve marcando un poquito solo por curiosa esta madera. No hace nada, no hace mucho. Entonces voy a agarrar aquí un pedacito del foil. Lo primero en lo que lo voy a probar. Este es un papel negro, un cuadernito que compré hace muchísimo. En las recomendaciones que vienen o las instrucciones, las muy pocas instrucciones que vienen con el aparato, dice que use una cinta que no tenga mucha adhesión o mucho pegamento. Y los que medio sabemos, sabemos que quiere decir que usemos la famosísima washi tape o cinta de papel arroz o cinta japonesa, no sé de qué otra manera la quieran llamar. Y dice que se vaya uno lento. Este es el momento de la vergüenza. ¿Es cierto? Dirían los gringos, underwhelming. No, no sé si es porque tengo que ejercer más presión aún. Vamos a ver. O tengo que, tiene que ser más lento. Vamos a hacer una segunda prueba. Uy, no, tampoco, Iván. Y dejenles platico que ya, o sea, incluso ya siento caliente la pluma o el stylus. Entonces, vamos a cambiar de papel y veamos si eso también tiene que ver. Porque este papel es un papel viejito, no sé si este es sucio. Vamos a ver. Aquí tengo una libreta, ni sé qué marca sea, pero es una libreta que compré hace mucho. Este es otro tipo de papel. Igual voy a poner el fuego encima. Aquí, sí estoy aplicando un montón de presión, ¿eh? Oigan, no. No sé si ese fue el rollito que me tocó a mí. Underwhelming, underwhelming, dirían los gringos. Y ahora, por último, voy a grabar una pequeña florecita. Aquí, en esta libreta de momi, que es en la que estoy llevando mi bullet journal últimamente. También les voy a dejar la liga a esta libreta, si es que les llegara a interesar. Es muy linda. A mí no me encanta el color de la pasta, pero bueno, pensaba yo aprovechar. Usar mi fuelco para decorarla. Esperemos que en este funcione mejor. Entonces, vamos a hacerle una florecita o algo así. No sé, pero para esta superficie como que sí le tengo más fe que al papel. Ya me encimé sobre el logo. Ups. Muy bien, veamos. Momento de la verdad. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. Al parecer, no sé si ya mis papeles o de qué se trate el asunto, pero... Ok, papel guácala no. Pero, en vinipiel funciona súper bonito. Súper, súper bonito. Entonces, lo más seguro es que la próxima vez que vean mi bullet journal va a estar lleno de flores y de hojitas y letras y demás decoradas en fuego. Pero, está padrísimo. Ok, ok. Porque, déjenme les platico que sí, ya estaba un poco decepcionada por mi compra. Dije, no, no puedo creerlo. Sí, aunque no salió tan caro como yo pensaba. Pensé que iba a ser dinero tirada a la basura. Pero, no. Sí deja un poco de textura bajo relieve porque, pues, a final de cuentas, lo que hace la pluma. Como es calor y al ser vinipiel o ser un material plástico, pues, se derrite. Entonces, sí queda un bajo relieve. Pero, incluso, lo hace un poco más interesante, ¿no? Que es, precisamente, lo que hicieron aquí con el logo de Limón. Entonces, pues, ahí quedó. Este fue el unboxing de la pluma Foil Quill. Dejenla desconecto. No voy a hacer. Ya está como muy, 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 muy caliente. Entonces, me da un poco de miedo. Y, ya saben, si les gustó este video, no se les olvide darle like. Suscribirse al canal. Tocar la campanita para que les llegue la notificación de cuando, por fin, publico video. Porque, yo soy Instagramero. Me gusta Instagram. Lo siento más real. Es menos editado. Pero, bueno. De todas maneras, aquí estoy. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Pensaban comprar la pluma. Si después de ver qué pasó con los materiales que yo utilicé, ahora les causa más curiosidad. O tienen otras ideas. Déjenme en los comentarios. Y, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!